Los vecinos de una casa abandonada en la carrera 22 con calle 49 del barrio Colombia muestran su preocupación por el estado de la misma. En el sitio donde habitaba una persona adulta mayor quedaron varios felinos que reciben el alimento de un joven que lanza alimentos y agua desde lo alto. Un grupo de bienestar animal busca salvar a los gatos que allí se encuentran aunque ya varios de ellos han muerto. El problema ya es de salud pública dado que en el lugar permanecen inmuebles y roedores de gran tamaño y pueden propagarse enfermedades por la podredumbre del lugar afirman los afectados. Se requiere que las autoridades de salud y medio ambiente intervengan para rescatar los animales y descontaminar el lugar.